¿Qué es la libertad que deben tener los argentinos? Yo siempre digo que hoy la mayor esclavitud que podemos tener es la ignorancia, la falta de cultura, la falta de educación. Por eso le pedimos que también hay que seguir apostando a la educación. Nuestros hijos deben seguir capacitándose, deben seguir educándose porque una persona que no tiene educación, que no tiene información, que no tiene cultura, hoy es la peor esclavitud. Y nosotros tenemos que seguir apostando a esto, me parece muy bien y esto es bueno tener la independencia y soberanía en la parte económica, no estar sometido en este desendeudamiento que se ha venido haciendo desde el gobierno nacional y nosotros también porque en la provincia se ha bajado la deuda. Eso es importante porque nos permite discernir con total libertad. ¿Cómo se conmemora esta arte de la ciudadanía? Bueno, justamente hemos estado acá en un acto, se hicieron varias actividades entre los excombatientes de Malvinas, las diferentes instituciones, también Gaucha, del Ejército, de Gendarmería, de la Armada y por supuesto, acá en el Clavislo, acá en nuestra plaza, que es el espacio público y encuentro de todos los salteños. ¿El donador qué opina del paro de ayer, del paro de la presidencia? Mire, ¿sabe qué opino? Estamos en democracia y si hay alguien que no está de acuerdo tiene derecho a los reclamos, pero siempre respetando a los demás. Entonces yo creo que eso tenemos que tener cuidado porque hay que respetar, no todos están de acuerdo, otros están de acuerdo, pero bueno, yo creo que en eso tenemos que aprender a vivir en democracia y a respetarnos. Bien, ¿los enfermeros se están presentando su fecha en el día de hoy? ¿Usted pudo dialogar con ellos? Sí, hemos hablado, a ver, el tema de la ley ya fue aprobada este año con las modificaciones, ustedes lo saben, y no han sido considerados dentro de los profesionales de la salud que ellos querían estar incorporados junto con los médicos. Y eso no fue así, bueno, ellos piden una modificación y eso, les digo que va a ser imposible, yo les dije la verdad, no puedo estar mintiendo, decirles, bueno, vayan a mi despacho, vayan a verlo al ministro, vayan a verlo al gobierno, no, no, no es así. A ver, nosotros estamos para el tratamiento del presupuesto, ustedes saben que la ordinaria finaliza el 30 de noviembre, se va a hacer una extensión de la legislatura, o sea, del periodo legislativo, pasamos a extraordinaria, y esto es muy difícil que lo tratemos, tengo que decirles la verdad, ellos, ¿qué es lo que creen que tratemos ya todo ahora? Yo no les voy a mentir, por más que se enojen, que se enojen, pero el vicegobernador y esta persona le van a decir siempre la verdad. Y bueno, el año que viene trataremos de discutirlo, de seguir dialogando y ver cómo se les puede dar forma, pero en este momento es totalmente imposible. ¿Cómo tomaron esta respuesta? Y bueno, algunos se molestan con la verdad, pero la verdad nos ofende. Bien, bueno, por el tema presupuesto, también ya se presentó en el día de ayer. Así es, se va a tratar el presupuesto, es muy probable que lo trate la Cámara de Diputados en sesiones extraordinarias, como les decía recién, que se está convocando para los primeros días entre el 4 y el 6 de diciembre, y posteriormente vamos a estar tratando, capaz que el 12, el 13 o el 14 lo vamos a estar tratando en el Senado de la provincia. ¿En estos meses va a haber una ayuda extra para los empleados, como se hace todos los años? Ya está, está pactado con el aumento, se está hablando de una ayuda ahora con el medio Aguinaldo, y para otros meses también. ¿Noviembre y diciembre también va a haber una ayuda? Justamente se estaba hablando con el Ministro de Economía. Por último, la selección del año que viene, ¿el PR se va también con el sector de Uruguay? A ver, nosotros somos de este proyecto y de este frente, hay que seguir fortaleciendo y para fortalecerlo tenemos que fortalecer nuestro partido. En su momento vamos a tener la convención el 16 de diciembre, y donde vamos a tomar la determinación, la convención va a tomar la determinación si seguimos o no seguimos en el frente, pero en esto, más allá de todas estas cosas, tenemos que pensar que tenemos que seguir trabajando por el bien de todos los alzones. ¿Necesita la posibilidad de que vayan solos? Y vamos a ver, eso lo va a decir la convención, no lo decide Andrés Soto Sol. Gracias.